Mi vida te entrego señoras de mi lo que quieras tu pues tu sabes bien mi señor lo que a mi me conviene ser dirite mi vida pues quiero sentirme tan lleno tan lleno de ti pues tu solo tu puedes darme la felicidad llena mi vida de ti dame de tu santo amor gracias por el sacrificio que hiciste por mi en la cruz mi vida te entrego señoras de mi lo que quieras tu pues tu sabes bien mi señor lo que a mi me conviene ser dirite mi vida pues quiero sentirme tan lleno tan lleno de ti pues tu solo tu puedes darme la felicidad llena mi vida de ti dame de tu santo amor gracias por el sacrificio que hiciste por mi en la cruz mi vida te entrego señoras de mi lo que quieras tu pues tu sabes bien mi señor lo que a mi me conviene ser dirite mi vida pues quiero sentirme tan lleno tan lleno de ti pues tu solo tu puedes darme la felicidad pues tu solo tu puedes darme la felicidad ¡Gracias!